Hola, bienvenidos al sorteo 1696, estamos en Chance el Dorado Noche y para hoy domingo 5 de junio nos acompañan los delegados del grupo empresarial en línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y Lotería de Bogotá, juegan las baloteras con su autorización, encuéntrenos en Instagram, Facebook y Twitter y en la página web www.pagatodo.com.co, descarguen nuestra aplicación Pagatodo en su celular y recuerden nuestra línea de atención al cliente 378-8890. Ganador el número 7661, resultado 7661, 7661 es el número ganador delegada, confírmenos si eso es correcto. Es correcto. Gracias y a todos, felicidades, juegue siempre su chance legal, jueguelo en Pagatodo para todos.